Es Tramazo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Cómo le va a usted? ¿Todo bien? Todo bien. Optimista el hombre. ¿Para qué vamos a hablar mal? ¿Para qué vamos a hablar mal? Sentido común, decía fue recién. El menor de los sentidos. Yo me voy a meter en un tema que no es el mío. A ver. Pero me acoplo al comentario que hiciste vos anteriormente de la policía y eso. En los aeropuertos vos viste que cuando vos llegas hay ciertos policías que a veces te dicen el señor me permite por aquí, pase por acá y te revisan todo. Siga, gracias. Una amabilidad bárbara. Dígame, a lo mejor estoy diciendo una burrada para dar una idea, pero yo estoy perdonado porque este me cumplo 84 estoy perdonado. Arresto domiciliario. Exactamente. Decime, la policía que anda caminando por la calle, ¿no puede cuando ve una cosa así me permite el señor lo palpa de arma? O para los autos en un operativo, señor hágame la atención, bájense, vamos a revisar el coche porque las armas se van a llevar en el auto también. ¿No se puede hacer eso? Y se... ¿No? No. Viva la patria. Bueno. Tengo muchos, en la radio, en el WhatsApp de la radio me mandan a los policías caminantes en todo momento con el celular tiquiti, 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 tiquiti. Y yo les digo lo siguiente, cuando yo daba clase en el ICEP, yo les decía a la Fabrica y Policía en la calle Alén, el 80% de la muchachada iba por el sueldo y por la obra social, me lo decían a mí, que yo no soy del arma entonces tenían cierto una cierta elasticidad en lo que me comentaban pero no era por la vocación no hay más, se perdió eso hace rato bueno, quiero llevar que es cómodo llevar a mis hijos en la falda mientras manejo bueno, cuantas veces señora señor acuérdese, y le digo señor porque casi siempre maneja el marido o maneja un masculino, hablando policía que no el responsable es usted de las personas que transportan el vehículo ¿verdad? y sobre todo de los menores ¿cuántos accidentes hay por llevar el chico en el regazo? a lo mejor usted dice, no tiene otro repertorio este hombre para hablar no, voy a seguir insistiendo y voy a seguir insistiendo en otra cosa después que yo había traído un film pero no lo pudimos sacar estamos viendo el video ahí está ¿cuál es el video? ¿el video de los chicos? bueno, a ver fíjense ahí está las pruebas que hay mire cómo vuelve el chico y eso es a 60 kilómetros por hora ¿a 60 nomás eso? sí, a 60 kilómetros por hora el chico mire, ahí está porque el chico va bien amarrado ahí ahí es la mejor forma de llevar un chico o sea, en el asiento trasero mirando al revés mirando al revés el problema es que se le escapa de la mano a la madre porque la fuerza inercial a 60 a 100 kilómetros por hora vamos a hacerlo justo porque 100 kilómetros por hora equivale que cada kilo de esa personita equivale a 75 kilos ¿cómo sostiene? imposible imposible cada kilo 75 por la fuerza el sábado de la mañana fui a Buenos Aires con mi señora la camioneta fui a Buenos Aires el tránsito que venía desde Buenos Aires hacia Rosario infernal 130 la máxima después vamos a hablar de eso yo 100, 110 100, 110 el vehículo que tengo yo ahora es un vehículo que no es para llevarlo más de esa velocidad no necesito llegar media hora antes no tengo los reflejos señor, señora que tenía antes menos con el asunto de la pandemia han bajado los reflejos muchos de las personas que siempre usaban el auto hay muchos factores que la sumatoria de todo eso hace que tengamos bueno de vuelta domingo a la tarde vuelvo yo no sé si a los que compran camionetas la Amaro la Ranger y todo de esas cuando le entregan la tarjeta verde al dueño le dan una jeringa con una inyección de velocidad porque pasa como parado de pasando pero como si fuera marcha atrás las camionetas autos de gran porte pero vos dijiste una vez una buena no se siente que uno va rápido pero se siente cuando tenés que frenar o doblar o hacer alguna maniobra ahí sí bueno en el primer peaje donde se abre para Pilar y para San Nicolás y Rosario que está el primer peaje paso el primer peaje pago y hago dos mil metros más o menos tres mil metros tres kilómetros más o menos accidente tres autos chocaron claro van a una velocidad terrible y van uno arriba del otro frena el primero frena el segundo y el tercero boom boom la cola ah sigo y se habían parado todos los autos todos los autos parados 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 hasta donde llega la cola de esto en el medio otro accidente tres autos más que tremendo tres autos más la cola llegaba hasta Campana parados de Pilar de 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 sí de cerca de Pilar hasta Campana era terrible no se va no se va tan cerca al auto que le precede habíamos dicho que tomábamos como como regla los tres segundos que había que contar mil uno mil dos mil tres bueno no se hace eso va uno arriba del otro a mí me pone nervioso cuando el teatro quiere pasar que te pone el guiño diciendo que cuando pases tampoco yo voy a voy a clavar los frenos para no llevarme por la derecha va un camión yo por la derecha voy a pasarlo bueno y me empieza a hacer señas con las luces yo te estoy poniendo el guiño para que entonces hay que andar cuidándolo al otro también es es algo terrible y cada vez cada vez va a ser peor lástima que ya vamos a ver para la próxima si podemos sacar el tape ese que traje ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está a ver ponelo cuántas veces yo le dije señora señor deje un carril libre deje un carril libre por las dudas porque si a mí se me cortan los frenos entonces a ver ahí está ¿ves que están todos los coches parados a la derecha? sí ¿eh? están doblando todo fíjate allá al fondo a la derecha fíjate allá al fondo a la derecha fondo a la derecha fondo a la derecha fondo a la derecha allá había un camión mirá 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 claro mira cómo quedó ese no tiene espacio no tiene espacio yo veía ante una emergencia no puede maniobrar para ningún lado yo veía ayer la ambulancia desde lejos que estaba atascada en el tránsito porque no le habían dejado en esa zona el carril central es el que hay que dejarle por eso hay una E emergencia en el piso afintada no le damos bolilla a nada cada uno hace lo que quiere entonces no nos quejemos no después ¿por qué no vamos a tener los índices de mayor mortalidad en las rutas? ATC en el auto ATC en una maniobra no volanté no volanté deje que el auto se va a acomodar prácticamente solo espere en todo caso espere el vuelco no impacte es preferible volcar es preferible volcar ¿no es cierto? que impactar ¿no se corta el cinturón? no se corta no se corta y no viste que los containers los sacan con unas cosas de nylon gruesas bueno no no se corta y las tanzas de pescar de pescar esos mastodontes que pescan de 400 kilos no no se corta el cinturón de seguridad no se corta muy bien bueno este seguimos llegando con el tránsito bueno pero importante estás acá y estás cumpliendo con tu legado dejar acá a ver si alguno me cambiaste yo soy un tipo que yo venía de vacaciones que porque venía terminaron las vacaciones venía a 150 te escuché hoy ahora no paso de 110 ni para ir ni para volver porque me hace media hora más o media hora menos 15 minutos vos vas a 110 andan fuerte Chape y Perea bueno por la derecha y circular por la derecha por Dios y la Virgen como le dije a Sol otro día a dos firmas por Dios y la Virgen circule por la derecha pase otro vehículo y póngase a la derecha si a uno convencemos ella ya es ya es otro día me preguntaba un amigo y se preguntaba a Estramaso si chocó alguna vez chocaste alguna vez una vez si choqué con un Henkel un día de lluvia este me arrancó la puerta el Henkel viste que el puerto el Henkel se abre delante claro si si choqué este y pero no tiene la culpa vos no 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 el otro venía venía por la izquierda si allá por donde estaba la Hablo la Valle y la Valle y Río porque los seguros con vos tienen premio pero escuchame nunca nunca usé el seguro le dije al asegurador che escuchame alguna vuelta pasenme de largo gracias Raúl hasta la próxima y disculpe señora señor nos vamos a la pausa venimos con el cierre esta edición de reporter 2 aquí en vivo y en directo el canal local que usted elige como siempre con esta educación que damos habitualmente ya volvemos gracias a todos nos vamos a la pausa y nos vamos a la pausa y nos vamos a la pausa